Buenas tardes, buenos días o buenas noches, todo depende del momento de lo que esté viendo este video, ¿bien? ok En este video venía a comentarles, o vamos a explicar acerca del plagio, acerca de los clones en los videojuegos, ¿bien? Vamos a hacer una pequeña diferencia, primero que vamos a diferenciar entre un juego un fan game, ¿bien? y un juego clónico, ¿bien? y después, para explicar lo que es un juego clónico tenemos que explicar básicamente cuáles son los elementos objetivos que tenemos en un videojuego para poder decir si este juego es un clon o no de otro, ¿bien? Esto viene a cuenta de que una persona aquí DLM en el comentario me decía ¿No jugaste a Super Smash TV? Pues este es básicamente un clon de ese juego, ¿bien? Esto se refiere a xenoclisis básicamente, ¿bien? Por lo tanto, primero que nada, para entender esto, vamos a tomar una norma básica de referencia de elementos objetivos ¿Bien? Elementos objetivos de cómo está conformado básicamente un videojuego, ¿bien? De forma muy resumida, porque realmente es mucho más complejo Un juego tiene tres componentes Uno es el componente artístico, los elementos artísticos El siguiente son las mecánicas de juego Y la tercera es la historia O en este caso, el detonante Para que esa historia, o para que este juego funcione ¿Bien? Muchas veces, en algunos juegos, tenés una historia compleja Donde tirés un... Y otro simplemente es un detonante ¿Bien? Pero bueno, esos son los tres componentes Expliquemos lo primero El apartado artístico El apartado artístico debemos tener en cuenta La estética, ¿bien? O sea, lo que es El sprite de los personajes como tal ¿Bien? El sprite O cómo se ve el personaje ¿Bien? El tamaño Las formas El hack En este caso La interfase gráfica El UI La interfase de juego ¿Bien? Y el apartado sonoro ¿Bien? Ahí eso es la parte artística En principio Y también tendríamos que tener en cuenta La paleta de colores que se utilizó Y en este caso El entorno ¿Bien? O sea, en este caso El nivel como tal La estética que utiliza ¿Bien? Eso sería el primer componente Que es el elemento estético El siguiente componente Que tendríamos que tener en cuenta Es la parte de jugabilidad Y aquí es donde mucha gente se confunde Las mecánicas O sea, el detalle que pasa es que Las mecánicas de juego En los últimos 20 años No han evolucionado demasiado tampoco ¿Bien? Yo puedo decir que a día de hoy Puedo decir que Un juego donde hay una mecánica De shooter Esa mecánica Es lo mismo que teníamos Hace 20 años Que es un shooting up Es un juego de disparos Básicamente ¿Bien? Es una mecánica El disparo es un tipo de mecánica ¿Bien? Entonces En un juego nosotros tenemos que tener En esta parte de mecánicas Vamos a tener que ver Primero que nada El tipo de cámara ¿Bien? Porque la cámara afecta a la jugabilidad ¿Bien? También en parte afecta también A la primera parte ¿Bien? En los gráficos Pero mayormente afecta a la jugabilidad Nosotros tenemos No es lo mismo que nosotros tengamos Un personaje Visto en perspectiva ¿Bien? Que sería un juego en 3D ¿Bien? Que tengamos un juego visto Un personaje visto desde arriba ¿Bien? Que puede ser un juego 2D O que lo tengamos en side scroll ¿Bien? Si no tenemos visto de área Sería top down Si estamos viendo el personaje de costado ¿Bien? Estamos viendo de perfil Eso es un juego top down ¿Bien? Todo cambia Todo afecta ¿Bien? En un juego Digamos de esta forma En las mecánicas Por ejemplo Digamos que Un juego de plataforma Por lo general Un juego de plataforma Tienen muchos Muchas mecánicas comunes ¿Bien? Digamos de esta forma Pongamos un ejemplo simple Super Mario Super Mario es un juego De plataformas ¿Bien? Y Castlevania También es un Castlevania Si bien no llega No es 100% Utiliza elementos Utiliza elementos De De plataformas También ¿Bien? En el caso Ambos tenemos Estamos hablando de dos juegos Que tienen la misma perspectiva ¿Bien? En ambos casos Los dos juegos Tanto Castlevania Como Super Mario Están vistos De formato CD scroll ¿Bien? ¿Qué significa El desplazamiento Es en formato horizontal Y Se salta Hacia el eje Vertical ¿Bien? O sea que Te desplazas en X Y saltas en Y ¿Bien? Pero Tú no vas a ver Por ejemplo En un juego top down Tú tendrías el desplazamiento Tanto en X Como en Y O sea Tanto en X Como en Y Eso sería diferencia Que tenés Básicamente un movimiento En dos dimensiones O sea Te mueves No tenés salto Básicamente En un juego top down Donde En 2D Prácticamente Estarías saltando Hacia Si vamos a acaso Estarías saltando Hacia la Z Si vamos a acaso En este caso Pero por lo general En un juego top down No tenés salto ¿Bien? Te desplazas En el eje Z O en el eje Perdón En el eje X Y en el eje Y En cambio Yo digo En un juego De tipo En un juego En perspectiva En un juego Side scroll Tú estás desplazando El personaje Se desplaza En el eje X Y salta En el eje Y ¿Bien? Ahora Ya le digo Detalles también serían Las mecánicas ¿Bien? Las mecánicas jugables Digamos el caso El disparo Es un tipo de mecánica Los ataques Melee Son otro tipo de mecánicas ¿Bien? Detalle es que muchos juegos Si nos ponemos realmente Si nos ponemos que quilloso Hay muchos juegos Que utilizan Las mismas mecánicas ¿Bien? O que utilizan Mecánicas comunes ¿Bien? Casi todos los juegos De plataforma En su mayoría Utilizan las mismas mecánicas Lo que modifica Es Lo que se modifica En un juego De plataformas Por lo general Es la estética La historia Y se agregan O se le dan Una vuelta de tuerca A ciertas mecánicas ¿Bien? Yo puedo Digamos de esta forma Yo puedo En un juego Como Super Mario Puedo saltar Colisionar Con una caja Y que esa caja Largue un componente En este caso Que largue una moneda Yo puedo hacer Una vuelta de tuerca Esa mecánica ¿Bien? Haciendo que En vez de cuando Yo salto Y colisiono Con ese objeto En vez de que Me largue un objeto Que haga otra cosa ¿Bien? Pero la mecánica Sigue siendo la misma ¿Bien? Que eso es Por ejemplo Lo que hace En Super Mario También Si vamos al caso El hecho de saltar Sobre un Sobre un enemigo Y matarlo Básicamente Destruirlo Es una vuelta de tuerca Al mismo La misma mecánica Que teníamos antes Que es lo mismo Cuando yo colisiono Con un objeto ¿Bien? Depende de si colisiono Desde arriba O si colisiono Desde abajo Va a ser Cosas diferentes ¿Bien? O yo voy a chocar Con un bloque Y sacar una moneda O puedo chocar Con ese bloque Y capaz que Al colisionar Con ese bloque Yo estoy abriendo Una puerta Estoy usando La misma mecánica Estoy utilizando La misma lógica De programación Pero la estoy utilizando Para diferentes cosas Para una es Para obtener Una puntuación Y la otra Forma es para Abrir una puerta Funciona como llave ¿Bien? Entonces Lo que nosotros Tenemos que Tener en cuenta En el momento De considerar Las mecánicas Es que Las mecánicas Sabiendo que Las mecánicas Básicamente En los videojuegos Ya están prácticamente Todas inventadas O la mayoría O sea La mayoría de veces Son Salido Cualquier Poneme cualquier juego Si tú me das Cualquier juego Actual O de hace Un par de años Yo te puedo asegurar Que yo te puedo Explicar Con un juego De los 80 O de los 90 Cómo funciona Esa mecánica Porque lo único Que hicieron Fue agarrar Una mecánica Que ya existía Y adaptarla A un videojuego Esa también Es parte De la creatividad De las mecánicas ¿Bien? Ok Y el tercer elemento Sería la parte Historia En este caso La historia Es en este caso De un juego Si vamos al caso Es La interacción De los personajes Y por qué Están haciendo Digamos En esta forma Forma de resumida Por qué están haciendo eso ¿Bien? Expliquemos una cosa Genocrisis Es un juego De Que Desde el punto de vista Artístico Va a tener Similitudes Con un juego De Super Nintendo Como es este Que me dice Porque Una cuestión Simple De que Tienes una paleta De colores Similar ¿Bien? Super Nintendo Y Este juego Que me dice Es el Super Mas TV Es un juego De Super Nintendo Y el otro juego Que es Genocrisis Es un juego De Sega Genesis ¿Bien? Digamos de esta forma Si bien Uno es De los 90 Uno se hizo De los 90 Y otro se hizo Hace un año O dos ¿Bien? Estamos en lo mismo Estamos utilizando Tiene Tiene la limitante En este caso Por más que sea Hecho en 2018 2019 Tienes la limitante De que Estás utilizando Un Estás haciendo El juego Para una consola De los 90 Por lo tanto La paleta de colores Y el apartado artístico No te vas a poder Vas a tener Unos ciertos límites ¿Bien? En lo que tiene que ver El punto de vista artístico Los dos juegos Ambos tienen Ambos tienen Una paleta Una tendencia A ser gris ¿Bien? Y Ciertos tonos de verde ¿Bien? Pero En el caso Por ejemplo De Super Smash TV ¿Bien? Yo lo estuve viendo Estuve viendo Como O sea Estuve Conozco el juego Y visto Gameplays Más recientemente Para Para estar más seguro Super Smash TV Tiene Una paleta de colores Bastante chillona ¿Bien? Los verdes Son bastante Bastante fuertecitos Porque Al fin y al cabo Lo que intento Es hacer Smash TV Es como una especie De 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 programa De televisión Básicamente Entonces tiene Unos colores Más saturados Más brillantes ¿Bien? Incluso El gris No llega a ser Totalmente gris Sino que es como Una especie De verdoso ¿Bien? Con la paleta De color Que había en el momento Bueno Se hicieron Buscaron el gris Menos gris Que encontraron Más o menos Supongo yo Y además En este caso Lo que tiene que ver Con el apartado artístico Cuando estás En el in-game Hay muchos Carteles Apareciendo Por todos lados Incluso hay Aparecen personajes Aparecen Aparecen Mujeres O aparecen Hombres Aparecen Voces Y tipos ¿Bien? Eso es lo que tiene que ver Con el apartado artístico El Super Smash TV Ahora El Genocrisis ¿Bien? El Genocrisis Tiene Colores Grises Y verdes Como tenía Como tiene El Smash TV Pero La diferencia Es que En el En el En el En el Genocrisis El gris Son grises Muchos más oscuras Más profundos Y los verdes Son verdes Más militares Porque A fin y al cabo Los personajes Son personajes Son militares A diferencia Del otro juego Que en el otro juego Realmente creo que es una persona Quedando con un chumbo Y matando gente No 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 es un militar ¿Bien? Desde el apartado artístico Es bastante diferente Y después Lo que tiene que ver En el Genocrisis Lo único que tenemos En el UI Más allá De los elementos Del Del entorno Es que hay La vida Las balas Y creo que Poca cosa más realmente Muy pocos componentes O sea Es un hub O sea Lo que es La interfase UI Es muy básica Muy simple ¿Bien? Tenemos Por un lado El Smash TV Tenemos Colores Más Llamativos Más O sea Más Chillones Tenemos Más elementos En el hub Y tenemos Más interferencia visual ¿Bien? Tenemos En este caso Tenemos Cosas que van Están saliendo En el apartado artístico ¿Bien? En la parte de mecánicas La parte de mecánicas Si es cierto Se parece muchísimo Porque ambos son Shooter Top Downs ¿Bien? Ambos son Shooter Visto desde arriba ¿Bien? Y la mecánica Principal del juego Sigue siendo la misma Que es Disparar Punto Es un sistema Shooter Bien Sistema Shooter De esa época ¿Bien? Y el movimiento ¿Qué sé yo? A mí particularmente El movimiento Genoclisis Me parece un poco Más fluido Que el Smash TV Pero bueno Eso es una cuestión De percepción Pero Hay un movimiento Un poquito más Es un movimiento Un poco más fluido ¿Bien? Porque de hecho Tienen puntos intermedios Cosa que El Smash TV No El Smash TV Es como que El movimiento Es como muy tosco ¿Bien? No hay como puntos intermedios ¿Bien? Pero bueno Vamos ahí Y en el apartado Y lo que tiene que ver Con el En el En el tercer apartado Que es el apartado De la historia Son historias Bastante diferentes Muy diferentes Yo le digo Uno Es una especie De programa de televisión Donde aparecen Personas que van hablando ¿Bien? Aparecen mujeres Incluso mujeres Con poca ropa Porque es un Juego de los 90 Donde Las mujeres por general Aparecen siempre Con poca ropa Y la historia Ya le digo Ya le digo Esto también Defina un poquito El apartado visual ¿No? El apartado visual Es para eso Es para mostrarnos Que es una especie De 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 Programa de televisión Basicamente ¿Bien? Y Y en cambio El Xenoclisis En cambio Es un juego Donde tenés Personajes En este caso Que son Son Que son Soldados ¿Bien? Y los enemigos En este caso Son extraterrestres ¿Bien? Son una especie De aliens O cosas por el estilo ¿Bien? Son bichos muy feos Muy raros Ya le digo El detalle Es que La 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 gran similitud Que podemos encontrar En este juego Estaría En la parte De las mecánicas Porque de hecho Tenemos un sistema De niveles similares El hecho de que Tenemos una pantalla Una cámara fija ¿Bien? Vista desde arriba Y que cuando vos Vas cambiando Vos te muevas Hacia otro lado La cámara O sea Aparece O sea Tienes otra cámara ¿Bien? Que siempre está fija ¿Bien? Del apartado jugable Hay muchas similitudes Eso es cierto Eso es innegable De esta forma Pero Los otros dos elementos Que es el apartado artístico Y el apartado De la El apartado De La historia Son diferentes Son muy diferentes De hecho ¿Bien? Con esto Ojo Con esto no estoy Queriendo decir Que Las personas que Hacen lleno crisis No quieren No Hayan jugado A ese videojuego Y no los haya influenciado Eso No te lo quito Seguramente El que haya hecho Ese videojuego Haya jugado Haya jugado El Smash Y haya llamado Atención Determinados componentes De las De las mecánicas Bien Y por eso Se deben hacer Su propio juego Pero ahí ya Me interríamos A explicarles Es que un clon Para O sea Desde el punto de vista Objetivo Para que un clon Se considera un clon Como tal Un juego Un clon De un juego Tiene que tener Como mínimo Dos de esos tres elementos Iguales Si no iguales Muy parecidos Bien Tendría que tener Un apartado artístico Muy similar Si no igual Bien En este caso Para que sea un clon Primero que nada Tendría que tener Si es un juego de Super Mario Un clon de Super Mario Tendría que ser un Super Mario Bien Bien Eh Después las mecánicas Sean iguales O sean exactamente iguales Y que la historia Sea igual O muy parecida O sea una historia Derivada Si vamos al caso Bien Y detalle es que Ahí podríamos decir Que En el caso Por ejemplo De que yo Agarrara y modificara Algunos elementos De la primera parte De la manera artística Por ejemplo Es que conservara La misma estética Pero en vez de utilizar En vez de utilizar A Super Mario Otro personaje Bien Ahí podría decir Que es un clon También Pero bueno Es un clon Que no es un No es un Fangame Bien Porque tenemos que definir Que un fangame Básicamente es eso Es un juego Yo hago un juego Con un personaje Que ya existe Y dentro del mismo mundo Del mismo universo Con una historia similar Y con las mecánicas Muy similares también Eso sería un fangame Ahora Nosotros normalmente Llamamos un clon Un juego tipo clon Es un juego que Modifica De estos tres elementos Principales Que yo les mostré Modifica uno solo Que sería El apartado gráfico Y tampoco lo hace De muy buena manera Tampoco Bien Por lo general Los clones Del Super Mario Por ejemplo Son juegos que tienen Utilizan Las mismas mecánicas Exactamente iguales A las de Super Mario La historia es muy parecida O directamente No tiene historia Y lo único El único elemento Que cambian Es el elemento artístico Bien Que es que En vez de poner a Mario Ponen a otro personaje Pero incluso Muchas veces Utilizan El mismo estilo artístico O sea La misma paleta de colores La misma estética Cartoon La misma estética En general De juego Incluso Muchas veces Hay copias De los niveles Bien Por ejemplo Cuando encontrás Un juego Tipo Clon de Super Mario Vas a ver que El primer nivel Del juego Es prácticamente Un cálculo Del primer nivel De Super Mario 1 Que es que vos tenés Caminas Tenés un enemigo Tenés tres bloques Y uno de esos tres bloques Te da un power up A ese punto Se lleva Muchas veces El hecho De clonar a un juego Yo tengo muchos juegos De ese tipo Por ejemplo A mi me gustan mucho Ese tipo de juegos Eh ¿Por qué? Porque es un juego Que yo ya conozco Más o menos Entonces Quiero otro Basicamente Pero el detalle Es que hay muchos juegos De ese tipo Que vos miras El primer nivel El primer nivel De ese juego Es muy Es prácticamente Un calco Y es prácticamente Igual Al Super Mario 1 Bien O al Mario 1 Bien Super Mario 1 Perdón Sí Super Mario 1 De edades Bien Eso sí Sería un clon Eso podríamos considerar Un clon Porque realmente No hay Lo único que hicieron Para que no se considerara Un fangame O para que Poder monetizarlo O sea Para poder venderlo Bien Es modificar Algunos elementos Artísticos Pero muy básicos Realmente Bien La mecánica Sí La mecánica O sea El apartado artístico Es muy parecido Si no hay igual Modifican únicamente El personaje principal Las mecánicas jugables Son muy parecidas Y La historia Por lo general No tienen O si tienen Es muy parecida A la de Super Mario Entonces Este tipo de caso A mí particularmente Me parece que Este tipo de juegos No los veo mal Realmente No veo que sea mal Que esté mal Que los hagan Realmente Lo que sí Me parece que No tiene ningún mérito Artístico O sea No tenés ningún mérito Como programador Si estás utilizando Algo que ya hizo Alguien antes Básicamente Y no estás poniendo Ningún No estás modificando Nada Bien Para mí no vale Para mí yo digo Desde el punto Teniendo un punto Desde el punto de vista Objetivo De estos tres componentes Yo le digo Genocrisis Y Y Super Smash Lo único Los únicos componentes Que tienen parecidos Son las mecánicas jugables Y hay una similitud En el apartado gráfico Pero hay una similitud En el apartado gráfico Por el hecho de que Uno está Son grises Con verdes Bien Pero Detalle es eso El detalle es que Unos son Verdes Muy brillantes Más chillones Para que Parezca Algo mucho más Más una televisión Y el otro Son como grises Un poco más Más oscuros Y verdes Más claros Como más militares Y Ya le digo Detalle es que De punto de vista Artístico De punto de vista Artístico Uno tenés Una 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 pantalla Con muchos elementos En pantalla Incluso van apareciendo Cosas y saliendo Como sería Super Smash Super Smash TV Y en el otro Tenés una Una interfase Mucho más limpia Donde tenés Pocos elementos Y no hay tanta No hay tanta Saturación De elementos Bien O sea que Ya incluso El apartado artístico Son bastante diferentes Bien Eso es lo que tenemos Estos datos Que yo les acabo de dar Es lo que ustedes tienen que considerar Al momento De decir que Este juego Es la copia de otro De tal otro Si dos de los elementos Que yo les nombré Dos de estos tres elementos O los tres elementos Son iguales O muy parecidos Ahí si podemos hablar De un clon Pero cuando estamos hablando Que Básicamente Hay un solo elemento Que es el apartado jugable El que se parece Simplemente En todo caso Podríamos decir Que es un juego Del mismo género O del mismo estilo Bien Como podríamos decir Por ejemplo Podríamos decir De los Metro y Baña Bien Los Metro y Baña Basicamente es eso Es tomar Los elementos jugables De Zags como Metroid O como Castlevania Bien Ojo Si me voy hablando De Metroid De las Metroid En 2D Estamos hablando De Metroid De Super Y de De la NES Y de la Super NES Y de lo mismo De los Castlevania De la NES De la Super NES Y de este caso De la Pestition 1 Bien Y en ese caso Hacer tomar Esas mecánicas jugables Muchas veces También la estética Conserva muchas veces La estética Y hay que hacer Los Metro y Bañas Los Metro y Bañas Son eso Es hacer Un Castlevania De forma jugable Es un Castlevania Bien Las mecánicas de juego Son un Metro y Baña Pero tenés Un apartado artístico Diferente Y tenés Una historia diferente Lo que conservas Son las mecánicas Principales Bien Bien En este caso Podríamos decir Que este juego Si puede tener Ciertas influencias Desde las mecánicas Podemos decir Que tiene ciertas influencias De El Smash Pero no es un clon Del Smash Porque lo único Que tiene La única similitud Lo único Momentos Nosotros podemos encontrar Realmente algo similar Es en las mecánicas No En el apartado artístico Y no En el apartado de la historia Bien Ahora si nos vemos En la próxima Hasta luego Hasta luego Chau ¡Gracias!